Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo para hablar justamente de lo que ha pasado durante el fin de semana. Varias novedades con respecto al deporte local. Jugó y ganó unión en el Federal B partido revancha de los cuartos de final. El equipo de Adrián Toceto no dejó dudas. Aplastó a aprendices casildenses por cuatro tantos contra cero. Una actuación convincente para el equipo de Avenida Belgrano. Los goles de Joaquín Molina en el primer tiempo y en el complemento de Maxi Sola. Y luego de penal también convirtieron primero Matías Rojo y luego Nicolás Vitarelli Góngora. El global 6 a 2. El bicho verde en semifinales se mide ante 9 de julio de Rafaela. En el clásico regional un duelo esperado como en las buenas viejas épocas cuando se llenaban los estadios de la liga en los torneos Argentino B o Argentino A. Ahora en instancias decisivas del Federal B unión 9 de julio. El primer partido en el Germán Solterman miércoles todavía está por confirmarse el horario. Y el domingo en principio a las 19 y 30 el bicho verde sería local en el segundo encuentro de esta eliminatoria buscando un lugar en una de las finales por el ascenso al Federal A de Fútbol. Hablando del Deportivo Libertad y del Federal A va a comenzar la pretemporada. El equipo de Gustavo Barraza el próximo 2 de febrero han llegado otras dos incorporaciones. Por un lado el arquero experimentado de 35 años Cristian Mazón. Ex arquero de Boca Unidos de Corrientes, Crucero del Norte y Cruz Azul de México entre otros tantos equipos. Mientras que ante la salida de Ezequiel Saavedra que va a jugar finalmente en gimnasia y tiro de salta. El emblema aurinegro que ha dejado el conjunto de Calle Ventesano llega Francisco Bellini. Un volante central que también puede oficiar como marcador central. 26 años para él viene de jugar en el Santiago Morning de Chile en la segunda categoría del fútbol trasandino. No, incorporaciones número 3 y 4 para el Deportivo Libertad. Ya también durante la semana pasada se habían concretado los arribos de Walter Ferrero. Volviendo al club lateral por el sector derecho. Y de Daniel González también volante de recuperación en la mitad de la cancha. Hablando de básquetbol, anoche jugó y perdió Unión. Antes por menunidos cayó el equipo de Martín Méndez 76 a 68 jornada 19 de la conferencia litoral del torneo federal de básquetbol. Ahora la marca del bicho verde es de 8 triunfos y 10 derrotas. No alcanzaron los 16 puntos de Sebastián Porte. El próximo viernes Unión va a jugar como local ante central entre Riano de Gualeguaychú. Por el lado de Libertad, descanso el fin de semana, vuelve a jugar el equipo de Gabriel Picato como local el próximo miércoles frente a ciclista olímpico de la banda. Y también durante los últimos días de la semana pasada se confirmó que el Mille del Litoral va a comenzar con su campeonato. Campeonato 2015 el próximo sábado 14 de febrero, horario nocturno en el circuito Atilio Carinel y Hijo de San Antonio. La segunda fecha será el sábado 28 también en horario nocturno en el circuito vilense. 15 fechas para esta temporada, 20-15. 6 en San Antonio, 6 en Vila y las otras 3 que quedan para que la Asociación Civil Pilotos Mille del Litoral licite en su momento oportuno. La información lo que tiene que ver con el deporte, lo que ha acontecido en las últimas horas en Sunchales y la región. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.